Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y hoy traigo el tráiler de la serie de Chucky, se lo hace unos días. Quería hablar un poco porque muchas de las teorías que habían alrededor de esta serie se han confirmado. Sobre todo de que, bueno, primero que es una continuación directa de la última película y segundo que van a seguir un poco con los personajes originales, ¿no? En donde podemos ver prácticamente a todos, creo que era Nika el personaje que terminaba poseyendo Chucky, que, bueno, está muy bueno. También termina, digamos, corroborando el hecho de que esta película va a ser un puente hacia la siguiente, o sea, esta serie va a ser un puente hacia la siguiente película, que ya se está hablando como que tiene luz verde. No, y te muestra un poco lo que es el pueblo, si no entendí mal, este es el pueblo de Charles Lee Ray, en donde, bueno, tenemos material que ya vimos. Recuerden que es una serie que no tiene mucho presupuesto, ¿no? Pero creo que igual va a ser un éxito considerando de que vuelven los personajes originales, eso va a traccionar y un montón. O sea, esto va a ser tracción, pero abundante, ¿no? Aparece Andy llamando a este muchacho y le hace la alusión al tema de las baterías, ¿no? Que si se fijó, si tenía baterías Chucky. Kyle está de regreso también, lo cual, digo, el muñeco se ve bárbaro, ¿eh? Realmente se ve muy bien, ¿no? Se habla un poco de la historia de Charles Lee Ray nuevamente, se vuelve a tomar, el tema de Andy cuando era chico, todo lo que pasó. Pero, está bueno, está bueno como una manera, digamos, de volver a juntar todo. A ver si, que quería ver una cosa que había visto por acá. Esto. Pero, realmente se ve bien, se ve bastante bien la serie, ¿no? Una buena calidad, los cuadros para allá que están todos, este. Creo que van a explorar un poco la historia de Charles Lee Ray también, ¿eh? Hay como una alusión acá a que posee o a estar poseído. Yo supongo que esto debe venir por el lado de, no sé si ustedes se acuerdan, que choqueé en la última serie, en la última película, la última serie. Este, en la última película había partido su alma y la podía colocar en distintos muñecos. Y yo me pregunto si parte de esa, si esas almas, ¿no? Esas partes de alma pueden pasar a distintas personas. Entonces, podrías tener múltiples asesinos seriales. Eso estaría, estaría muy bien. Acá tenemos a Kyle y tenemos a Andy de vuelta. Que, digo, eso es, ya con eso ya me compran. Acá está Nika, otra vez. Creo que era Nika el nombre. No, y lo hace bastante bien, ¿eh? Realmente lo hace muy bien. Y te crees que está demente. O sea, mirá la cara de loca que tiene. Te lo crees. Lo que promete que va a haber un montón de muertes. Este personaje va a ser LGBT. El protagonista. Que no lo veo mal, podés agregarlo. Es un personaje nuevo, LGBT. De hecho, el propio creador de Chucky es LGBT. De ahí salió un poco la inspiración de Glenn y Glenda. Como un homenaje a esa película vieja. Creo que fue de Woods. Glenn y Glenda. Así que, de hecho, se está hablando de que podrían volver. Y va a ver un poco de todo. Mirá la cara de loca que tiene. No, no. Te lo crees. Te lo crees de que es el asesino. Esta es la hija, si no me equivoco, del creador. Si mal no recuerdo. Por Dios. Pero se ve muy bien. Realmente la serie se ve muy bien. Tiene pinta de que va a ser algo divertido. Va a ser algo movidito y movidito. Una gran aceptación por parte, digamos, del público. Y si vemos un poco las métricas. Un 97% de 220.000 vistas. Acá tenemos un 98% de 53.000. Esto es de IGN Movie Trailers. Por ejemplo, de Chucky Oficial, 648.000 casi. Vistas, 97%. Este otro tráiler con 147.800 vistas tiene un 99%. Este otro tráiler de 1.8 millones de vistas, un 97%. O sea, esto viene bien. Esto viene funcionando, pero muy bien, aparentemente. Quería ver un poco, porque son las opiniones de la gente. Para traerles y ustedes dejen en la caja de comentarios a ver qué les parece. Pero, por ejemplo, Fiona realmente es un caso de como padre, como hija. Like father, like son. Ella realmente sabe cómo tomar los tics de Brad como Chucky y hacerlos propios. Todavía se siente tan extraño a ver Andy como un adulto. Es cierto. Siempre lo asocio al niño ese asustado. Los originales ya están de vuelta. Esta es razón suficiente para ver esta serie. Con suerte veremos a Glenn y Glenda pronto, que se está hablando que van a aparecer en la serie. Es increíble ver a Andy y Kyle de regreso. Dice otro. Dios mío, Andy, Kyle, Nika, Tiffany. Estoy muy alegre. Es que ver a los originales todos juntos, esto puede ser el súper desmadre. Esto luce genial. Parece estar haciendo todo bien. Me recuerda a Blade Runner 2049 en el sentido de que es una secuela a continuación perfecta. Todo lo que necesitamos es que Perrey Reeves como de Silva regrese. Ella es la razón por la que Andy es un maestro en armas de fuego. Houston, otro dice, podemos acabar con el tráiler del tráiler que se reproduce antes del tráiler. Es cierto. Esto parece épico, dice otro. Otro dice, estoy tan emocionado por esto. Otro dice, ah, tan emocionado de ver esto. He estado esperando desde que lo filtraron. Es increíble. Todo el mundo está emocionadísimo por esta película. Ojalá que nos dé lo que estamos esperando. Veamos. Michael Myers. Halloween mata y Halloween termina. Así que Chucky, 12 de octubre. Así que Leatherface, el año que viene. Así que ahora sí, solo tenemos a Freddy y Jason. Seremos felices pequeños monstruos. Incluso se parece a Chucky de nuevo, finalmente. Es curioso como Tiffany logró lograr algo que ha estado tratando de hacer durante unos 30 años. Si van a terminar la historia del culto de Chucky. Yo creo que esto puede terminar con la liberación de Nika. Porque en realidad Nika es una víctima. O sea, Nika termina siendo poseída. Yo espero que esta serie termine un poco con la liberación de Nika, pero también la liberación de Chucky. Chucky ha vuelto, no hay mejorado. Y parecido al original. Jennifer Tilly, increíble. ¿Qué demonios? Esta serie realmente levanta el bombo en el suelo que parece asesino. Es que la actriz que hace... Esta actriz que hace de Nika tiene bien pinta de mente. La verdad que no veo manera de que esto no sea una joya, al menos de esta época. A pesar de ser barata y todo. Este... Es de las pocas cosas que me ha dado hype. Maldita sea, esperé tanto tiempo por esto. Este trailer me llevó atrás en el tiempo. Tiene todo esto. Acá dice... Hermano, cuando Nika sostiene el Taser y se acerca a la cara riendo. Eso fue exactamente como una maldición. Cuando Chucky mató a la niñera. Dios mío, esto se ve increíble. Kyle Landy es un equipo de ensueño. Es que siempre quedó... ¿Qué había pasado con Kyle? Estoy tan hypeado por esto. Se siente raro escuchar bailar hasta morir en un trailer de Chucky. Quedan 11 días para el final tan exagerado. Fiona rió perfectamente. Es que es una psicópata. Oye, es Lexa Doi que también estaba en Jason X. Sí, se encontró con Jason Borges y ahora con Chucky. Esto debería ser un paseo por el parque. Esto me pone la piel de gallina escalofriante y escalofriante ya que es mechoco. Las cosas horribles que se están poniendo defectuosas por aquí. Todo el mundo tiene hype. Esto es algo muy bueno. Hace tiempo que no veo un fandom realmente contento por tener de vuelta una IP. Y bueno, le deseo lo mejor realmente. Espero que esto pueda cumplir las expectativas que tenemos todos. Que nos dé, bueno, a todos dando lo máximo. Yo creo que sí. Por lo que he visto, tanto Tiffany, Nick, Andy y Kyle van a andar bien. Y por lo que he visto un poco en los trailers y en los teasers, el pueblo se va a transformar en un infierno, supongo que hacia el final de temporada. Y ojalá que cierren la historia de Nick un poco. Aunque no sé, porque lo está haciendo muy bien la actriz. O sea, yo no sé si quiero que liberen a Nick o que Nick siga. Porque, o sea, es la versión femenina de Charles LeRey perfecta. O sea, no se me ocurre nada mejor que Nick siga así de psicópata. Aunque me daría lástima por el personaje. Pero me gustaría saber a ustedes, si están esperando esto, que les parece este tráiler. Creo que la mayor parte de las teorías se han confirmado. Y promete mucho. Promete mucho. Así que, bueno. Si le voy a hacer una revisión como corresponde. Porque es una muy, 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 muy esperada serie. Al menos en mi caso. Pero déjenme saber ustedes qué opinan en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.